Hola, este es todo el material que vamos a llevar en 15 días cuando vamos a estar en el reto de la Concagua, en la Comunidad Andina, y os voy a ir explicando un poco, a medida que me voy vistiendo, con qué material comprarles. De entrada, primeras capas térmicas, que ahora vamos a utilizar de ropa anterior, de la marca X Bionic, todo muy técnico, calcetines también especiales para alta montaña, que nos los pondremos encima, llevaremos dos pares de calcetines, esta sería la primera, luego pantalón, un pantalón térmico también, que de calor para caminar, con este pantalón podemos caminar perfectamente, listos. Muy importante, vamos a estar con zapatillas prácticamente, zapatillas de trail running, prácticamente todo el tiempo, hasta los 5.500 metros, contaremos con zapatillas, que serán este modelo que tenemos aquí, de la marca X Bionic también. Después de la primera capa, segunda capa, un forro polar, un polar tan 200, poco a poco nos vamos a ir abrigando, daos cuenta que vamos a llegar hasta los 7.000 metros, con lo cual, y vientos muy fuertes, que esto es de más de 100 kilómetros por hora, con lo cual hay que abrigarse bien. Digamos que así sería, más o menos, para estar andando por el campo base, a 4.200, 4.500 y hasta 5.000 metros. Después, plumífero, que no es pluma, sino es un termogorde, nos ves también, que da mucho calor, es muy agradable, que sería este. Siguiente paso, sería cambiar, las zapatillas de correr, en cuanto estemos pasando, de los 6.000 metros, por unas botas. Pero antes de las botas, pantalos de goretex, recuerdo, que las temperaturas van a poder llegar hasta los menos 20 grados. Hay una de las cosas, va a ser, como vestirse todo esto, con las manos heladas, pero bueno, voy a intentar eso. Beto, botas de altísima montaña, son las botas que utilizan la gente que hace expediciones en el Himalaya, botas de altísima montaña, son botas de hasta 6.000, 7.000 metros, con membrana de goretex, botas rígidas, cramponables, y que son las que vamos a llevar a mí. Tienen incorporada la corraida. A ver, que es esto que hacéis aquí. Vamos a enganchar ahí. Así que tenía una. Esta sería la otra. Parece mentira, ahora me estoy asando, pero seguro, que dentro de un mes, ahí arriba, todo esto me va a venir muy bien. Bueno, ya que sí estamos, un poco nos va quedando ya. Importante, muy importante, un poquito. Primer par de guantes, este par de guantes lo utilizaremos también prácticamente durante todo el rato, cuando estemos con el foro polar. Tendremos estos guantes que son muy cómodos, dedos táctiles. Seguimos subiendo, seguimos subiendo la altura y seguimos poniéndonos más ropa. Ahora, la tercera capa, que es un goretex, importantísimo. Las gafas con protección de ventisca. Y por último, unas manoplas o mitones, que solo las utilizaremos en el acceso a cumbre, en primer día, el día que vamos a la aplicación. Tened en cuenta que luego, cuando hayamos abatido el récord con Fernanda, todo este material será mucho más ligero. Llevaremos prácticamente solo material de correr para error rápidos. Y haremos el ataque a cumbre. Haremos el ataque a cumbre con Fernanda, simplemente con las zapatillas, unos guetes y poco más. ¿Por qué calor hace? Perfecto, me llevo. Las zapatillas. Y nos vamos, nos vemos en el Atocagua. ¡Gracias!